Vamos a darle la bienvenida al contador Omar Fará, bueno, empresario de nuestra ciudad, integrante de Apimed, recién llegadito, podemos llegar a decir, de una misión comercial muy interesante para Tandil. A ver, cómo le va, Buendía. Sí, a ver, a ver cómo empieza esto. Bueno, cuando uno piensa en metalmecánica, una de las cuestiones más importantes que tenemos son los ferrocarriles, más fierros que los trenes, es difícil de encontrar. Ahora, acá en Tandil se organizó una mesa regional de trabajo que coordina Alejandro Rossi, que articula la Universidad Nacional del Centro y que participan los municipios en los que la universidad está, en conjunto con las embajadas de Croacia, de Rusia, de Taiwán y de Polonia, buscando distintas alternativas de inversión de estos países en Argentina y desarrollo. El más avanzado en estos temas es Rusia, porque ya está haciendo el mantenimiento de los ferrocarriles, embragado, hace el mantenimiento del tren San Martín, que es el tren de pasajeros, después está el Belgrano Carga. Pero el tren San Martín es el tren de pasajeros. Estos mantenimientos lo están haciendo los rusos. Los rusos tienen como criterio de desarrollo de cada lugar que se instalan el desarrollo y la formación de sus propios proveedores. Y con este conjunto de gente, ellos y sus proveedores se mueven en diferentes lugares del mundo. Esta firma, TMH Internacional, que es una empresa privada rusa que atiende el tema de ferrocarriles, tiene participación en un proyecto de largo plazo ya concretado en Egipto y otro en Sudáfrica. El conjunto de proveedores de Argentina, que es lo que estamos intentando armar desde Apimet, como en toda la parte metalmecánica, y de Media Lab, que es Pladema, el Instituto Pladema de la Universidad Nacional del Centro, estas dos partes hacen a la intención de armar el conglomerado de proveedores, al menos de la localidad y la región, fomentado por la Universidad Nacional del Centro, para desplazarnos en los diferentes lugares. ¿En qué grado de avance se encuentra esto? Bueno, esto ya está avanzado, Apimet firmó un acta acuerdo sobre esto, un convenio sobre el que se avanzó. Hay 4 o 5 empresas que estamos trabajando alrededor de esto y ya estamos concretando los primeros pedidos, las primeras órdenes de compra. El proyecto Egipto y Sudáfrica es el que estamos ahora punteando pieza por pieza de las que hay que integrar un conjunto muy importante que van ahí. Son 35 vagones por mes, de este conjunto de piezas lleva 8, así que son 280 mensuales durante 3 años. Esto es solamente Egipto. Después nos queda ver en febrero, si Dios quiere, viajaremos a Sudáfrica a ver el tema Sudáfrica. ¿Y de qué piezas estamos hablando? ¿Qué se va a construir ahora? Los vagones tienen, cuando ustedes ven las ruedas, ese conjunto de 4 ruedas cada uno se llama Boggy. Ajá, Boggy. Boggy. Ese Boggy es el que tiene, digamos, toda la tecnología de piezas más importante en su rodamiento. Correcto. Rodamiento, freno, transmisión de aire, amortiguación, etcétera, etcétera. Bueno, este conjunto de piezas está ahí, en esa zona, en el Boggy. Ahí van a trabajar. Ahí estamos. Hay piezas que se van a fundir en Tandil y se van a mecanizar en Tandil. Hay piezas que van forjadas, que se van a forjar fuera de Tandil y van a venir para ser mecanizadas a Tandil. Y el conjunto se va a armar en Tandil, se exporta a Hungría, se montan los trenes y se exporta a Egipto. Desde Hungría. Por eso estuvimos en Hungría. Correcto. Para cerrar todo este circuito. Por un lado, bueno, algo impensado hace un tiempo estar en esos mercados. Y segundo, también esto me hace pensar a mí en lo dúctil, que es la industria de Tandil, que se puede amoldar precisamente a este tipo. Ahí vamos, ahí caemos en el punto que queremos saber. La transformación de la industria. Yo siempre dije acá, y ustedes son testigos, la industria local se transforma permanentemente. Siempre tenemos un común denominador, o hacemos piezas de hierro, o hacemos piezas de acero, o hacemos matrices, o hacemos moldes, o hacemos modelos. Pero puede ser para hacer esta mesa que tenemos acá, puede ser para un tren, puede ser para la industria del petróleo, o puede ser para un auto. El lugar a donde va es indistinto. Y es lo difícil que tiene Tandil, porque cada vez que nos toca armar la oferta exportable de Tandil, somos una industria de servicios. Es decir, industria de industrias. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Lo que quieran. O sea, mientras estén los parámetros de capacidad productiva que tenemos las empresas locales, y que las piezas pesen hasta tantos kilos, y sean por determinado proceso, lo podemos hacer. Mecanizar es lo mismo mecanizar una pieza que va colocada en una bomba de agua, en una válvula de petróleo, o en un enganche del ferrocarril. Es decir, hay condiciones técnicas que hay que cumplir, que se necesita cierta tecnología, para lo cual estamos preparados. La exportación de esos productos, desde Tandil, ¿cómo se va a hacer? Teniendo en cuenta los avances por el tema de la aduana. Totalmente. Si Dios quiere, el amigo Leonardo Bumpane va a presentar los contenedores y de ahí saldremos. O sea, que la idea es ya utilizar esa... Sí, sí. De hecho, sí. En las cosas de volumen grande. Ajá, bien. Porque, digamos, tenés que armar un contenedor. Claro. Lo que tenemos que ver ahora es si la aduana de Tandil, en las condiciones en las que está, puede consolidar, lo que se llama consolidar. Consolidar es, mandás medio contenedor vos y medio contenedor yo. Ah, correcto. Ahí precintamos entre los dos y entonces el contenedor sale. Bien, sería otra... Vamos a ver eso, sería... No lo he hablado esto con Leonardo, pero yo supongo que es el paso que sigue, la posibilidad de consolidación. Correcto. Bien. ¿Cómo, bueno, se llega a este mercado, digamos, independientemente del trabajo que se viene realizando? ¿Ha de ser complicado dar con la persona y con, bueno, quien tiene ese poder de decisión? Bueno, fíjate que Alejandro Rossi es un vecino conocido de Tandil, se ha movido mucho en este sentido, y muchas veces no nos creen, pero nosotros estamos permanentemente viendo dónde conseguir un trabajo. Esta es nuestra labor de siempre. Podremos agarrar órdenes de compra de tres años, de dos años, de un año, pero estamos permanentemente buscando. A ver, ¿cómo diagramamos nosotros esto? Estamos en el sector automotriz, hay piezas para hacer y Tandil está en condiciones. Estamos en el sector de maquinarias agrícolas, hay piezas para hacer y Tandil conoce esto. Estamos en el petróleo y en el gas, estamos produciendo para ese sector. ¿Qué otro sector que no estamos atendiendo puede demandar este conjunto de piezas? Ferrocarriles. ¿Quién está manejando el tema de ferrocarriles? Así es, esa es nuestra labor como institución, como empresa, es decir, uno traslada la experiencia de las empresas a la institución, y a partir de esto se empieza a armar un esquema de producción, de funcionamiento, donde uno va viendo cuáles son las necesidades o qué se debería aportar para que eso sea una realidad y sea posible. Fíjate que esto empezó hace cuatro meses, cinco meses. Omar, más allá de las concreciones de trabajo que ya están y las que pueden venir, ¿qué les llamó la atención, qué vieron allí en Europa, digamos que les haya gustado, en el sentido de que siempre los viajes abren la cabeza, y en este sentido me parece que también puede haber sido fructífero? Bueno, la primer gran locura que uno ve es el abandono de los ferrocarriles en Argentina, que ahora hemos tomado una línea de acción, y espero que se continúe, para desarrollar esto. El mundo gira el transporte alrededor de los ferrocarriles, pero no sólo de carga, de pasajeros. Esto, cualquiera que ha viajado a Europa, que es donde principalmente se ve esto, uno se da cuenta cómo es el tema. Así que, esta Inorail, que es donde estuvimos y estuvimos viendo los avances tecnológicos en esta materia, desde la señalización, el transporte, la carga y el traslado de personas en todos los aspectos, el desarrollo tecnológico es enorme, y los servicios que el ferrocarril presta en general a esta movilidad y al bajo costo, es muy grande. Así que, si algo tiene esta mesa en la que estamos trabajando, es poner, digamos, en valor todo el tema ferroviario de la zona, y en general creo que el país va hacia eso, y va a continuar en eso. Por lo tanto, lo que hemos visto en desarrollo de todos estos temas ha sido realmente importante. No, no, se queda pensando, a ver, cuánto más falta, esto surge desde la universidad, bueno, hay gente del municipio también que ha viajado, pero cuánto más falta de esto que se ha comenzado a hacer, y que ustedes lo hacen desde hace tiempo, pero ese apoyo estatal en cuanto a la búsqueda de nuevos mercados, totalmente. El trabajo conjunto, porque si el privado no pone lo suyo, lo público no va a hacerle todo al privado, digamos, ahí la cosa, el trabajo conjunto es mixta, pero con la firme voluntad de lo estatal, como en este caso a partir de la universidad y la gente del municipio, trabajando en busca de nuevos soluciones. Por eso fuimos a la embajada, Claudio, digamos, siempre que hemos organizado las misiones comerciales desde Tandil, y en esta oportunidad lo volvemos a repetir, el lugar natural donde uno se tiene que radicar en el exterior es en la embajada del país, es su propia casa en la embajada. Eso da una contención, un marco institucional, mucho más importante para aquella persona con la que estás intentando hacer negocio. No quiere decir que vayas a hacer negocio. Si ya tenés el negocio hecho, vas a la empresa. Pero si vos querés abrir un mercado y querés darle seriedad, no solamente la misión, viaja la provincia, la nación, el municipio y los privados, sino que también hay que hacerlo en la sede de la embajada argentina en ese lugar. Y en Budapest es realmente maravilloso, el servicio del cónsul nos puso a disposición para lo que quiéramos hacer, así que es realmente importante y sumamente agradecido. Todo esto de alguna manera viene a romper un poco ese mito de que no somos competitivos afuera, ¿no? Totalmente. A ver, ¿es así? Sí, hay un tema que se llama en nuestra industria el costo de aprendizaje que está puesto arriba de la mesa. Es decir, no es lo mismo lo que a mí me cuesta hacer la primer pieza que hacer la pieza 10.800. Esto funciona en el sector automotriz y funciona también en este tipo de industria del ferroviario. Nuestro planteo original, nosotros tenemos que dar con un nivel de precios de ese conjunto. Y planteamos, como no llegamos todavía a ese nivel de precios, planteamos este quema de funcionamiento. Esto nos está dando resultados, nos lo aceptaron. En promedio vamos a entrar en el valor que ellos quieren que entremos a nivel internacional. Y parece mentira, pero estamos compitiendo con China en estos temas. ¿En serio? Increíble. Sí. No, es interesante. Bueno, Omar, vamos a seguir charlando porque vos hablabas de lo que ya está, pero que hay muchas cuestiones en camino, así que... Hay muchísimo en desarrollo. Este viernes se hace una reunión en la universidad y después en Apimet para avanzar en estos temas. Y van a ir entrando diferentes empresas en los diferentes productos. Esta es la idea de Apimet, a partir de la cual se concibe la participación en esta mesa regional de trabajo. Interesante. Lo de media, la gente de Pladema, es más que interesante, es sumamente interesante. Sí, maravilloso. Mano de obra y trabajo de Tandil que se exporta. Todo Tandil. Sí, hay muchas cosas que son de afuera, pero terminan acá. Omar, muchas gracias. Gracias a ustedes por la... Después de la semana que viene te vamos a molestar justamente para ver qué pasó en la reunión del viernes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con gusto. Porque sigue creciendo. Omar Farahe, bueno, después de su viaje junto a esta delegación, ayer estuvo el rector de la universidad y destacaba también el trabajo que habían hecho en conjunto. Bueno, y hoy Omar contándonos, porque fue uno de los que estuvo allá en Europa, ya planteando situaciones de trabajo concretas para la ciudad.